Ahí viene Malva, toda velocidad Esa Arriba ¿Eh? Ay que perdimos azul, ahí viene azul con todo, dale azul Dale Salta, salta Ahora vamos a probar aquella Mira si está haciendo reportaje, quiero uno Acá Maru Dale que estoy haciendo toda la intro Ahí viene Maru Ahí va a saltar, y va a saltar, y va a saltar Y se cayó, a ver esa Esa Quedó Quedó grabado, quedó grabado, ahí viene azul